Decime, ¿a vos también te pasa que te encontrás a cada paso con gente que te dice ahí si tuviera, ahí si pudiera, ahí si me tocara esto, ahí si encontrara de herencia una isla en el Pacífico o si me cayera una fortuna del cielo, entonces podría hacer eso que me estás diciendo y todo lo demás? Pero ahí no hay truco, ese tipo de gente en general cuando les cae una fortuna del cielo o reciben de herencia una isla en el Pacífico o lo que sea, o se ganan la lotería se olvidan de todo eso que te habían dicho porque en realidad solo se trataba de tener miedo de no tener suficiente iniciativa, de no querer realmente intensamente aquello de lo que estás hablando Mirá un ejemplo, ¿cuánto te cambiaría la vida algo así? Este es el limonero de mis padres, en una terraza urbana un limonero que si te pones a mirar su tronco, sus ramitas, parece casi escuálido frente al peso de tanta fruta que brinda con amor y que soporta ¿Cuál es la clave? Que hay ganas, hay gratitud y sobre todo hay saber que se puede y hay valorar el premio, el regalo que recibís de la naturaleza, del creador, de lo que sea con solo una semilla, no con una isla en el Pacífico ni con el premio grande de la lotería con una semilla de limón imagínate la diferencia de la vida si algún mes al año se te llena la vida de azahares y después de eso en una terracita urbana tenés limones para regalarle a todo el barrio de eso se trata ganas gratitud saber que se puede y valorar lo que hay gracias, decir gracias conmigo no, y sigamos adelante presta atención, sigue con los ojos abiertos Shalom